Este año comienza la recuperación y estoy segura de que el sector turístico navarro va a seguir siendo un referente y un ejemplo sobre todo de cómo hacer las cosas y de cómo hacerlas bien. Estos meses estamos comprobando como las empresas, las personas que trabajan en el sector, lejos de caer en el desánimo, lo han aprovechado todo este tiempo para pensar, para reinventarse, para reimaginar todo el sector turístico, para actualizar, para dar un salto adelante. Y esa es la actitud, una de las claves para salir en buena posición en el relajamiento de la actividad turística. La actitud es fundamental, como lo es el talento, como es la capacidad de emprender y de mirar siempre la oportunidad que abren las distintas coyunturas y esta es una de esas oportunidades. Navarra como destino turístico lleva consigo aparejados grandes valores, a los que ya he citado calidad y seguridad, pero también están los de la diversidad, los de la proximidad, una cuidada atención al cliente, una oferta atractiva. Pero, además, avanzamos, como también lo decía el consejero, en ejes estratégicos de nuestro modelo de desarrollo, como son la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y no olvidemos también esa cohesión territorial. Navarra, estoy segura, va a sorprender, lo va a hacer una vez más, lo hará con un efecto Navarra que se mantiene. Somos, queda más que acreditado en esta feria, un destino turístico del siglo XXI actual, con espacios no masificados, lo cual en estos tiempos cobra especial relevancia e importancia, con esa naturaleza que nos sigue regalando espacios maravillosos, tan distintos, tan diversos, pero a la vez tan espectaculares, con una gastronomía más que conocida y, evidentemente, reconocida y con un patrimonio monumental de enorme categoría. No tenemos duda tampoco de que la pandemia lo que ha hecho es acelerar de forma irreversible ya dos aspectos que estamos mencionando todos y todas durante estos días, que es la sostenibilidad y la transformación digital. Una digitalización que es absolutamente imprescindible para lograr este ecosistema, digamos, de inteligencia turística y una sostenibilidad que va mucho más allá de una sostenibilidad medioambiental. Ayer mismo anunciábamos, por dar un ejemplo, un convenio que había firmado el Gobierno de Navarra en el marco del Camino de Santiago con la Fundación ONCE. Son dos conceptos, desde luego, que han venido para quedarse y lo que ha producido la pandemia, insisto, es una aceleración. Gracias.